...de Infonavit eran apenas las 3 de la tarde y la molestia por parte de los turistas se hacía presente, pues mucha gente se quedó con ganas de emitir su voto, ya que fue insuficiente el número de papeletas que destinaron para las casillas especiales. Son sólo 750 boletas las que se autorizaron para las casillas especiales. La fila era muy larga y sólo entregaron 500 fichas. Las horas transcurrían, por lo que la gente se comenzó a desesperar, como doña Yolanda Pérez, y nos visita del Distrito Federal. A las 9 de la mañana estamos aquí formados y no hay orden, es un desastre. Los representantes de casillas nos dicen que no vamos a alcanzar boletas, que mejor ni nos intentemos formar, porque son muy poquitas boletas que les dieron aquí. Es un desorden porque no se entiende ni de dónde viene la fila ni para dónde va. Desgraciadamente, acabándose las 750, ya nadie puede votar, porque no se puede mandar a traer más, porque eso ya está estipulado. Son 750. Otra de las incidencias que se registraron en esta casilla fue la falta de compromiso por parte de los funcionarios de casilla. Algunos de ellos no llegaron, por lo que tuvieron que dar la quita los suplentes, como doña Judit Pérez Trujillo. Nosotros llegamos antes de las 8.